El desafiante, el imprevisible Yevgeny Prigojin, ha cruzado el Rubicón. Su llamamiento a la sublevación de los miles de mercenarios de su grupo Wagner ha sido la gota que ha colmado el vaso tras meses de desafíos e insultos a la cúpula militar rusa. Pero ¿quién es Prigojin? Sobre todo, un misterio. Fue delincuente, encarcelado durante nueve años cuando la URSS daba sus últimos estertores. Y después llegó a multimillonario, gracias a sus negocios de restauración, que le valieron el apodo de chef de Putin, pero sobre todo, gracias a contratos públicos. Con su fortuna, fundó Wagner, un ejército privado encargado de hacer los trabajos sucios del Kremlin en distintos conflictos, pero siempre en un segundo plano. La guerra en Ucrania le permitió salir de la sombra, presentándose casi como el salvador de las tropas rusas que multiplicaban los reveses. El problema es que al mismo tiempo vomitaba insultos descarnados contra la cúpula militar rusa, a la que acusa de no proporcionar armas a Wagner y de ser responsable del desastre militar en Ucrania. Un enfrentamiento enconado por poder e influencia a la diestra de Putin, que ha degenerado hasta la situación actual.